Música Como quisiera volver a mi tierra Al pueblo lindo en el que he nacido Para subir otra vez sus laderas Y sacar las escarchas del río Como quisiera volver a mi tierra Para quemarme de solo de frío Música Para rogarle a su cielo que llueva O regar con amor sus empríos Como quisiera volver a mi tierra Para bañarme con sus aguaceros Para rodar como niño en la hierba Y estar de noche en la plaza del pueblo Como quisiera volver a mi tierra Para alegrarme escuchando sus truenos Para ver verdes sus cementeras Y agradecerle a Dios por ser tan bueno Música 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 Como quisiera volver a mi tierra Música Para vagar por sus viejos caminos Música Música Que están ahí como brazos tendidos Música Casi rogando a sus hijos que vuelvan Música Como quisiera volver a mi tierra Música Para abrazar nuevamente a los míos Música Para mirar a mi pueblo querido Música Una vez más Antes que me muera Música Para mirar a mi pueblo querido Música Una vez más Música Antes que me muera Música Música